¡Dale saber hoy en su dirección! ¡Viva el reto en el número uno! ¡Hace un mes! ¡Gusta que la gente le moleste! ¡Gusta que la gente le moleste! ¡Dote no solo y la muerte en su objeto! ¡Gustió la pared con todo peligro! ¡Hace el lejón! ¡Quiere hablar de historias que han quedado atrás! ¡De valores más! Un solo es arte que no va, aquí está Escucha los discos de los hijos, debes saber Es lo que ha robado en los dedos Si me busques más y un culo de Normandía Me pese que no para ni un rechido Si me busques más y un culo de Normandía Se volví otra y una gana de color Acabamos sin contar la cura El planeta es un cambio bajo el sol Es una pasión El mundo sin todos Es enero No quiere hablar De historias que aquí están voladas Para el más Un solo instante de verdad Aquí está Escuchando brindos de dos En esta vez Escuchando brindos de dos Así Así Sigue así Así, así 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 ¡José, Toni, Manolo! ¡Gracias! ¡Gracias!